Música Como pedazo de cristal, todos quebradas Así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Yo te da todo, no me das nada Demigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Los malos amores clavaron espinas Muy difíciles, difíciles de sacar Conmigo ya no, 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 ya no es necesario que me siga lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones que ha pasado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendote Dar con mi tristeza Pese a mi suerte Y mi pecado Siempre quererte Una esperanza Mi último aliento De vida y muerte De vida y muerte Conmigo ya no Ya no es necesario que me hagas heridas Los malos amores Los malos amores clavaron espinas Muy difíciles, difíciles de sacar Conmigo ya no, 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 ya no es necesario que me siga lastimando Por favor, aléjate Tantas ocasiones que ha pasado el corazón Y ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendote